Durante una conferencia de prensa que realizó el presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, informó sobre el estado y la producción de la economía nicaragüense, resaltando en el Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio, que la producción de café, carne y granos básicos serán superiores a las del periodo 2022-2023. En términos generales, observamos buen comportamiento, de hecho, como resultado también de lo que hemos venido analizando, durante el primer semestre y de lo que va el segundo trimestre, el Banco Central el día de hoy presentará un informe sobre perspectivas macroeconómicas 2023 y hemos procedido a hacer una estimación hacia el alza de nuestras perspectivas para el año. Después que habíamos esperado nosotros un crecimiento de entre 2,5 y 3,5, bueno, ahora estamos esperando un crecimiento de entre 3 y 4% del PIB. Y la inflación, pues estamos esperando que finalice entre un 6 y un 7% y el empleo, estaríamos esperando que se ubique la tasa de desempleo entre 3% y 3,5%. Esto a la luz de los buenos resultados que hemos visto en la producción agrícola, en el sector servicios y en la recuperación que se está observando en la producción hotelera y restaurante. También les mencioné que habíamos visto el avance de la cosecha de frijol y de la producción agrícola. En el caso del frijol, ¿verdad?, se logró en esta cosecha de primera alcanzar un total de 80.523 manzanas produciendo frijol en todo el país. Esto lo informó el Ministerio de Agricultura y se alcanzó un total de 1.177.821 quintales de frijol rojo, que es el que más se consume. Distribuido un 27% en Minotega, en producción un 26% en Nueva Segovia y un 22% en Matagalpa, un 12% en Estelí y en el resto de departamentos en un 13%. Lo que nosotros observamos es también que se produjo un rendimiento de 14.5 quintales por mesano y un aumento de la producción total comparado con la cosecha de primera del año pasado del 7%. Para Noticias 12, Gloria Campos.